En los videos anteriores que les vengo grabando de esta historia que se está descubriendo la verdad, están escuchándome donde de verdad con coraje, yo les hablo de verdad con coraje, porque la verdad que este hombre se pasó de vivo, se pasó de vivo, ¿saben por qué? Porque está ahora claro, Judith no le dejó la custodia de esas niñas. Y ahora en este video ustedes van a escuchar otro poquito más. Sentada desde mi sala de mi casa me van a escuchar. ¿Cuántas de ustedes se dieron cuenta que la mamá Conchita se regresó triste y enferma? Porque el hombre no le quiso dar las niñas. Dicen que lo primero que le dijo a la viejita fue que estaba muy señora y que no separara a los hijos. Pero eso es pura mentira lo que él estaba haciendo de que hay que está muy señora y va a separarlo a ellos. Mentira, es lo que estaba buscando, era el dinero que esos niños andaban llevando. En otras palabras, mi consejo para Lili sería que no le regrese ese dinero a esos niños. Pero como Lili ya está trabajando de otra manera, ella ya no puede agarrar consejos de nadie de nosotros. Ella va a hacer lo que le convenga mejor. Pero yo hubiera sido Lili, ¿saben qué? Yo no le regreso nada. Yo lo que hubiera hecho es esperar que el niño mayor tenga 18 años y le hubiera regresado ese dinero hasta que ese niño fuera mayor de edad. Porque, ¿saben qué? Esos dos están como buitres esperando ese dinero para caerle encima y destruirlo como lo anda haciendo con el otro resto de dinero. Entonces, ¿qué sucedió? Judith no le dejó la custodia de esas niñas a ese hombre. Le vuelvo a repetir en este video, pero porque le voy a hablar un poquito de la mamá Conchita. Mamá Conchita es la única que tiene esa verdad. Pero como ella se regresó toda enferma y por la edad de los dos abuelitos, ella no quiere decir nada. Pero ella es la única que puede hablar para decir que eso es cierto. Pero déjenme decirle que a saber si Misael hasta esa abuelita tiene manipulada, engañándola de que, ¡ay, qué mamá Conchita! ¿Cuál mamá Conchita si ese hombre no quería esa abuelita? Por la culpa de él, esa abuelita está mal de salud y por eso es que una mujer, que no se la voy a mencionar aquí, se encargó de estarle mandando dinero para que esa viejita no se muera rápido. Esa es otra cómplice, porque esa sabe la verdad. Lili no sé si estará al tanto de esto, porque yo no sé si el hombre ese no le contó. Yo más creo, mi gente, que ese hombre no le contó ese secreto a Lili. ¿Y saben por qué? Porque si Lili se hubiera dado cuenta, entonces si Lili hubiera hecho algo en decirle por lo menos, Misa, como le decía ella, no te vayas. Yo te puedo ayudar con esas niñas, porque si se dan cuenta que tú andas esas niñas y sin custodia, eso viene siendo como andarlas secuestradas, porque se las ha agarrado sin el permiso. Solo porque no los quiere desunir, supuestamente. Así dicen que dice, que no los quiere desunir como hermanos, pero cuando la ciudad le caiga no le va a importar, porque allí mismo le van a caer encima a él también. Miren, estos dos hombres se han metido a andar alborotando ese panal, y más no saben que los más picados van a ser ellos al final. Yo por eso les digo a todos ustedes, espérense, no se salgan del canal de Judith, esperen el final, no se vayan, vean los videos, no se salgan, para que vean el final cuál va a ser. Porque Noti Rancho es el culpable número uno para que este hombre ande haciendo todo como anda. Yo me doy gusto en narrarles a ustedes, sentada, miren, desde aquí, de mi sofá, desde mi sala. Yo me doy gusto narrándoles a ustedes todo lo ridículo que andan haciendo esos dos aliados. Aliados a destruir esa familia. Y estaban diciendo de que somos nosotros como mujeres que estamos destruyendo el canal, y no somos nosotros las que menciona el chancho. Es él solo el que está destruyendo esa familia. Él no necesita más aliados para destruir esos niños, sino que él anda cumpliendo con su venganza. ¿Cuál venganza? Van a decir ustedes. Ya le escucharon. ¿Cuál venganza? Él estaba enamorado de Judith. Ay, pues, madre, perdón. He andado todo el día afuera. Y ahora este día ha estado muy frío porque ya está nevando. Pero me quedé solita en mi casa y por eso aproveché a seguir platicando con ustedes esta historia. Pero eso es lo más reciente que está, mi gente. Judith no le dejó custodia a ese hombre. Ese hombre por eso salió corriendo de Oklahoma para que no se acariñaran esas niñas con Lili. Y después saber que supiera Lili la verdad de que él no anda ninguna custodia. Y yo le vuelvo a repetir porque ya le dije en el video anterior, si él ahora anda algún papel legal es porque ha de haber sobornado, pagado a algún abogado barato que le hiciera papeles falsos con firma de otra persona. Ya no ha de ser firma ni de Judith para andar llevando él esa niña. Ve, así es que yo voy a seguir diciéndole sus verdades, sacándole sus verdades a este hombre que muchos no tienen valor de decírselo. Pues déjenme decirle que a mí sí me faltan, a mí sí me sobran ovarios para decirle la verdad. Yo no necesito huevo porque no lo necesito, pero tengo más que ello para enfrentarme con la verdad. Y esa es la mera realidad que todos ustedes que apoyan a ese hombre, ciegas, sepan lo que anda haciendo ese hombre con esos niños. Los anda secuestrados porque no tiene otro nombre. Y como les vuelvo a repetir, si él anda un papel que diga que consta eso que dejó Judith, eso es mentiras. Porque si no, no se viera desesperado tanto por salirse de Oklahoma. ¿Ok? Así es que pues esto, seguimos. No crean que aquí se queda esto. Hay mucho más que ustedes tienen que saber. No se salgan del canal de Judith. Esperen el final. Y se lo digo yo, esperen el final. Para que nosotros mismos seamos testigos que el culpable que ese canal se destruyó no fuimos nosotros como mujeres, sino una sola persona. Y ese tiene el nombre de ya ustedes saben que todas las noches sale a burlarse de todo el mundo, a acosar a todo el mundo. Pero en esta plataforma eso no lo miran. El acoso que ese hombre hace no lo ven. Uno no puede decir una palabra que ya el video no lo quieren pasar. Así es que, mi gente linda, esto se está descubriendo de una manera que pobrecito los hijos de Judith.